Hola, Eva, ¿qué tal? Pues estoy muy contenta de estar con todos, con todos los telespectadores, aquí con mi perrita. Pues tengo un día un poco ajetreado porque tengo que grabar cuatro vídeos. El primero es para el cumpleaños de mi madre, que va a vivir un cumpleaños confitado. Su 80 cumpleaños, pero le estoy organizando como una pequeña fiesta online. Y luego, pues este para mi querida amiga Eva, y luego tenía que grabar otro para la 11, porque este año he ganado el premio Tiflos de Poesía, con un libro de poemas que se llama En el confortable armario de las galletas, y teníamos la fiesta en Madrid, la fiesta de entrega de premios, pero resulta que por culpa del confinamiento no vamos a poder hacerlo. Pero bueno, he grabado unas palabras de agradecimiento esta mañana, y en eso estamos. Y bueno, pues también iba a grabar otro vídeo más, que es para el Museo del Grabado, porque Germán Borrachero, que es el director, pues nos ha indicado que hablemos sobre cualquier pieza de arte que tengamos en casa, o algo que nos resulte artístico en casa. Entonces yo tengo varias piezas de arte en casa, gracias, pues casi todas son regalos de amigos artistas de aquí de Marbella, de Ubrique, de otros lugares. Y bueno, pues que eligiéramos uno en particular. Yo he elegido esta obra, que es de Juan Carlos Clárez Perales, que es un artista que realiza esculturas, una serie de instalaciones muy comprometidas con la mujer, con la sociedad, y realmente en este caso ha utilizado papel que ha fabricado él mismo. Y bueno, y luego realmente la obra es un poema visual, es un tren, que no sé si se aprecia muy bien, es metálico, con un fondo maravilloso, maravilloso, con muchas texturas y muchos relieves. Y dice, el tren del futuro no tiene sala de esperas. Bueno, gracias.